Continuamos en Día a Día, ya le damos la bienvenida al director de la obra Elementos, Rodrigo Avelenda, porque ya se ha estrenado este espectáculo de títeres y objetos, y me muero de la curiosidad, pero me imagino por dónde viene, Elemental se titula y está destinado, como decíamos hoy, a los más pequeños. De dos años en adelante, bienvenido. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, porque hoy decíamos más temprano, por supuesto que de dos en adelante, pero qué difícil es entretener a los más chiquitos, ¿no? Sí, es verdad, es todo un desafío. En realidad, el trabajo acá fue con las sorpresas. Es un espectáculo que cambia mucho, arranca de una manera y cuando termina la escena es totalmente diferente. Arranca con un cielo, digamos, porque es elemental, porque trabaja sobre los cuatro elementos de la naturaleza. Entonces arrancamos en el aire y es un escenario lleno de nubes que se despeja totalmente y termina totalmente diferente. Entonces es como, hay mucha, como en la sorpresa y en lo cambiante es que se enganchan los más chicos. Pero es un espectáculo a partir de dos años, pero que disfrutan niños mucho más grandes, sí. Y también disfrutan los adultos, que es una cosa que a nosotros nos interesaba, porque nosotros siempre queremos trabajar como para nosotros mismos, digamos, para que sea una cosa divertida para nosotros y no que sea algo aburrido para el adulto que acompaña, digamos, ¿no? Y entonces se escuchan las risas de los adultos y eso para nosotros está buenísimo. Es que el adulto es el que los lleva, el adulto tiene que entretenerse, ¿no? Bueno, pero es como una cosa nueva. Creo que también en las películas para niños también ahora hay como varias capas de lectura donde los adultos también se enganchan, ¿no? Creo que es una cosa que no pasaba tanto antes, sino que había como una cosa... Y también como una valorización distinta de los niños también, ¿no? Como antes se subestimaba, capaz, o en algunos espectáculos se subestimaba a los niños y me parece que ahora ha cambiado eso, ¿no? Y hay muchos espectáculos muy buenos para niños. Y Rodrigo, se habla de títeres y elementos. Y objetos. Y objetos, perdón. ¿Qué serían los objetos? En realidad, el concepto es más grande porque si alguien va a ver la obra, capaz que dirían esto no es una obra de títeres, ¿no? Porque no es una obra tradicional de títeres. Es como una obra con un concepto más contemporáneo de lo que son los títeres. Hay dos actores en escena, totalmente a la vista, y que manipulan todo lo que sucede, ¿no? Esas nubes también se transforman como nuevos objetos, ¿no? Y hay como... la transformación está muy presente durante toda la obra. Entonces, es como que hay algunos títeres clásicos, o lo que uno puede imaginar como títeres, como un animal o una cosa que está hecha para ser títeres. Pero hay otras cosas que no fueron hechas para ser títeres, que se transforman en escena y que son titiriteadas, digamos, de alguna manera. Estamos hablando que los títeres, obviamente, tienen diálogos. Sí, es una obra con muy pocas palabras. Es una obra con muy pocas palabras. Es con música en vivo, de la música de Gonzalo Dennis, en vivo, que no solamente hace música, sino que además hace efecto sonoro. Y eso está buenísimo porque él nos acompaña en el momento, digamos, de acuerdo a lo que está sucediendo. Y, bueno, la idea al principio era que hubiera una banda sonora, pero finalmente él se enganchó, se sumó a los ensayos, y terminó siendo parte fundamental de la obra, ¿no? Entonces, es una obra que está concebida con muy pocas palabras. De hecho, la podríamos hacer en otro país que no se habla español y funcionaría igual. Diría perfecto. Igualmente, ustedes acompañan, imagino, ¿no? La acción de alguna manera, capaz que no es a través de la palabra, pero sí a través de lo gestual, ¿o no? ¿O estrictamente la atención se enfoca sobre el títeres? No, no, no. Los actores entran y salen como de eso. Por momentos comentan y por momentos solamente manipulan o hacen las voces o los sonidos de los títeres y los animales y después son simplemente actores, digamos, ¿no? Entran y salen de eso todo el tiempo. Es un trabajo que los titriceros hacen mucho, que es como desdoblarse, ¿no? En un momento opinar o ser parte de la escena y en un momento esconderse detrás de los objetos que manipulan. Y la magia del títer se mantiene, me imagino, intacta. Más allá de los niños, la tecnología, los cambios. Bueno, eso es una cosa que nos preguntan muchos, más allá de la tecnología, ¿no? Me parece que esto como de estar ahí con otros en el teatro, también le sigue pasando a los niños como a los adultos, es una cosa totalmente diferente. Nos gritan cosas, a veces intercambian cosas, ¿no? No sé, hay un momento que hay un pájaro que le da una semilla a la actriz y le gritan, enterrala, no sé, hay como una cosa de poder intervenir, meterse con ese personaje que está ahí, que eso nos pasa en las pantallas, digamos. Eso no se puede, ¿no? No, claro. Iba en la línea de lo que decía Julita, te iba a preguntar, eso de la vigencia de los títeres como tal, como forma de expresión y atracción para los más chicos. Porque qué bueno que lo mantengan en escena, porque podés apostar a obras infantiles con actores, actrices y bueno, listo. Pero que mantenga la vigencia y buscar la forma original de que siga vigente y que siga siendo atractivo, debe ser... Sí, este es un espectáculo bastante, eso que decía, como contemporáneo, pero nosotros tenemos un grupo que se llama Quino Más Títeres, que trabajamos con títeres más tradicionales también, así en escuelas o cosas así, y también funciona muchísimo. Entonces yo creo que el títere tiene un lenguaje que nos sigue cautivando, digamos. Totalmente. Y hay una cosa también que pasa con los adultos, que es como una conexión con la infancia, ¿no? Todos los adultos que vienen a ver espectáculos que son como de títeres, ya tienen una buena predisposición a ver, ¿no? Dicen, a ver qué, vengo a ver de teatro, ¿no? Como pasa, a veces pasa con el teatro que vienen a ver, a ver si me divierten o no, sino que tienen como una apertura que si uno no los defrauda, acompañan pila y están como... Rodrigo, pregunta curiosa, es algo de la obra. ¿Sigue existiendo el Museo del Títer en Maldonado? Sí, existiendo. Y Irma Avidar lo había hecho, ¿no es cierto? Que era una crítica de teatro. Irma Avidar fue quien donó la gran mayoría de los títeres y estaban Raquel y Tato, de Títer Girasol a cargo. Tato falleció hace poco, el año pasado, y bueno, ahora está Raquel un poco con eso, pero hace tiempo que no tengo contacto, pero que existe, existe en Maldonado. Está muy bueno, el Museo Vivo del Títer, además esa concepción de un museo donde se pudieran utilizar los títeres, moverlos, está muy bueno. Qué fantástico, qué magia. Claro que sí, ya para despedirte, Rodrigo, te agradecemos por supuesto la visita, que vengas a promocionar este espectáculo que seguramente a los más chiquitos, y a los papás, o a los familiares, o a los amigos, les va a divertir también. Recordanos por favor los días y dónde se obtienen las entradas. Sábados y domingos, en el Tinglao, se pueden comprar ahí en la sala, pero también se pueden comprar por Red Ticket, y hay alguna promoción con la diaria y con fútbol también. Ah, perfecto. Así que bueno, sábados y domingos, 15 horas. Ah, buenísima hora, después de comerte vas para el Tinglao. Almorzás y te vas al Tinglao a ver Elemental, que seguramente le van a pasar bomba. Gracias, Rodrigo. No, gracias a usted, muchísimas gracias. ¿Sabes qué?